Bienvenidos a Créetelo. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo y qué papel tiene en mi vida? Pues el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, está Padre, Hijo y Espíritu, intercede en favor nuestra, nos pone en comunión con Cristo dentro de la liturgia sacramental, luego también ayuda a construir y a unar todos los carismas de la Iglesia. También el Espíritu Santo continuó la obra de salvación que Cristo empezó dentro nuestra. Tiene una misión fundamental, es como inseparable de Cristo, esto es, el Espíritu Santo nos revela a Jesús, Cristo es la imagen visible, Dios es invisible y el Espíritu Santo nos acerca como a los misterios de Cristo, nos revela a su persona. Él es consustancial, es una palabra rara, con el Padre y el Hijo, esto es, comparte la misma naturaleza. Y además el Espíritu Santo, como decía Santa Teresa, nos inspira, mueve la nave de nuestra alma y nos llama a la santidad y podemos avanzar con este soplo mucho más en una hora con su ayuda que lo que nosotros podamos hacer en un millón de años o un poco más. Bueno, ¿qué nombre se les da? Esto es difícil porque Jesús, sobre todo, lo denomina el paráclito, se traduce literalmente como el que está junto a uno, el llamado junto a uno. También en las Escrituras aparece como el Espíritu de la verdad, o también el Espíritu de adopción, de Cristo, de la promesa. Y ahora también entramos en cuáles son los símbolos del Espíritu Santo, pues sobre todo el agua viva que purifica, la unción sanadora, también como en Pentecostés un fuego llameante, un viento huracanado. Y entonces aquí, igual que el Espíritu Santo habló en favor nuestra, o habló a través de los profetas, en favor de Dios, nosotros también tenemos que dejarle hablar en nuestra vida, ¿no? Para que vaya inspirando nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra vida, y esto vaya en acorde a Dios, ¿no? Y nosotros seamos felices también con su voluntad. Luego, como modelo culmen, tenemos a María, que es como la total apertura de su alma hacia Dios, porque gracias a la mediación del Espíritu Santo, ella se convirtió en la Madre de Dios. También desde Pentecostés el Espíritu Santo está siempre presente en la Iglesia, en cada uno de nosotros, ¿no? Él siempre insufla a ese Espíritu y le recuerda a la Iglesia la misión de cada día. Entonces, si nos abrimos totalmente al Espíritu Santo, Él puede hacer su misión en nuestra vida, ¿no? Tenemos que hacerle sitio dentro de nuestra, ¿no? Como tanto ruido tenemos en este mundo, tenemos que hacerle un sitio y sobre todo silencio. Y también no tenemos que olvidar que somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Porque tanta información entra hoy en día en nuestro corazón. Tenemos que vivir acorde al interior y al exterior. Esto es, si le dejamos que yo en nuestro interior, el exterior, los pensamientos, las acciones y la vida, se verá todo esto en acorde y podremos comunicar el Espíritu Santo a los demás. Entonces, ten un momento ahora para pararte y decir ven Espíritu Santo e ilumíname. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!